Nos quedan siete minutos. Lamentamos que no podamos dar turno de preguntas a los presentes. Hemos querido premiar a estos estudiosos que era escaso los 10-15 minutos que tenían. Si ustedes ven su programa, pone que tengo que dar un tipo de conclusiones. Por lo tanto, he tenido que ir tomando notas durante las ponencias. Y seguramente no acertaré en resumir, pero sí me imagino que acertaré en elegir en aquellas que son más genéricas. Primero, las expresiones y palabras antisemitas son todavía vigentes en la vida cotidiana nacional. Se viven divinos hoy con costumbres antisemitas integradas en el día a día. Segunda, es difícil conservar, mantener y reivindicar una identidad judía como la minoría chueta en una comunidad local con antisemitismo latente y o oculto. Aparecen nuevos modelos de antisionismo, antisemitismo y de jugofobia al clásico antisemitismo económico, religioso, clerical y político desde posiciones tradicionales por parte de la derecha clásica. Se suma una especie de nuevo antisemitismo desde el discurso de la izquierda más progresista, especialmente desde el naciente Estado de Israel. Y el estereotipo internacional de la conspiración judía y su dominio del mundo se mantiene en el presente español y no es un activo del pasado. La singularidad del holocausto como genocidio, que junto a la judiofobia y el antisemitismo, es un estudio imperativo de la historia universal contemporánea para comprender al judío como víctima. No se puede entender al antisemitismo moderno sin entender las raíces del antijudaísmo cristiano. Aunque el antisionismo no es igual al antisemitismo, el antisionismo de izquierdas es creciente, muy vinculado a los acontecimientos que se producen en el conflicto oriental medio y a la demonización del Estado de Israel e incluso cuestionando su existencia. El antisemitismo tradicional y clásico español se ha debilitado debido a un cambio en la Iglesia Católica y en el aninamiento internacional de la derecha española. Noveno, el antisemitismo y el antisionismo es un problema en España y con gran objetivo mediático y foco de atención. Y por último, el antisionismo es el nuevo antisemitismo. Muchas gracias, les convocamos a la parte de la tarde y a comenzar a las cuatro. Gracias.